Hola, le da mucho gusto, yo soy Ana Tejada, me encanta crear contenido desde que soy muy niña, me gusta hablar y todo lo demás y es mi primera vez por YouTube, estaré creando cosas buenas para cada uno de ustedes, espero que les guste nos vemos pronto por aquí